Una decisión puede cambiarlo todo. Es una acción que te cambia para bien, pero ¿por qué sigues pensando una y otra vez? Este es el momento para decidir ser diferente y decidir ser el mejor, perderle el miedo, decidir que lo vas a lograr, porque para ser más tienes que decidir hacerlo. UTPL. Decide hacerlo. Decide ser más. UTPL. Decide.